¿Qué es la jornada de la plaza de Barrio Belén? Esta viernes por la mañana de 8 a 12, un grupo de médicos, un grupo de enfermeras, un grupo de promotoras y vamos a estar haciendo prevención, detección y prevención de diferentes patologías. A mí me va a corresponder todo lo que es la parte de diabetes y factores de riesgo. Creo que la doctora Belló se va a encargar de la parte de hipertensión arterial. Va a haber una licenciada que va a hablar de la parte de nutrición, que en general va a recorrer por los diferentes tipos de patologías que pueden prevenirse o enfermedades que pueden prevenirse solamente con la alimentación. Y el doctor Mendoza que va a estar a cargo de todo lo que es la diabetes gestacional. Vamos a conformar un buen grupo. Tenemos una expectativa muy importante con respecto a esta segunda jornada. Ya tenemos todos los pertrechos que se necesitan o material técnico para poder realizar esta jornada. Y vamos a estar entregando y vamos a ver si podemos hacer un seguimiento, un cuadernillo especial que fue seguido muy gentilmente por un médico de Mendoza, que es un médico altamente reconocido en lo que es diabetes, nutrición y deporte. Y ya encargamos la impresión de estos cuadernillos que vamos a entregar, digamos, a las personas para hacer un seguimiento más estricto. Creemos que si nosotros seguimos haciendo hincapié, vamos a hacer un importante impacto dentro de lo que es la prevención y el descenso de esta enfermedad en nuestra localidad. Es importante que la gente sepa que los estudios de detección y prevención de la diabetes son totalmente gratis. Son totalmente gratis. Si bien es un screening o un estudio de barrido, como se dice, un estudio que se busca al azar personas que tengan o no tengan diabetes, aquellos que tienen antecedentes o factores de riesgo, sirve para decir cuáles de las personas se deben estudiar más a fondo. Desde este punto de vista es sumamente importante que el día viernes concurran aquellas personas que viven, por lo menos en forma cercana a la escuela del primero de mayo, que vamos a estar hasta el mediodía seguramente haciendo toda una pesquisa. Y después esto se repetirá o se replicará en otro barrio o otra escuela, ya veremos el lugar, siempre coordinando con el tema municipal. Un programa que ya está instalado. Exactamente. Yo creo que hay una buena predisposición de todos los sectores. Entendieron que es mucho más barato prevenir que tratar la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!